El viceministro de Defensa del Consumidor señaló que se han realizado operativos en esta Semana Santa y se han decomisado, escuche bien, más de 1500 kilos de pescado. Por ejemplo, se han decomisado como 1500 kilos de pescado. Intervenidos por el Senasac, por la aduana, por la Intendencia Municipal, en Santa Cruz, en La Paz, en El Alto, se han encontrado pescados que entraron por contrabando y otros pescados en mal estado. Por lo tanto, de acuerdo a la norma, esos productos deben ser destruidos, sacados del mercado, para evitar de que se pueda afectar a los consumidores. Casi como regla general, que lamentablemente en algunos mercados, especialmente mercados populares, las caseras siguen utilizando la somana, siguen utilizando la balanza pata de gallo. Esas tres medidas de peso, por leyes municipales y por un decreto supremo de este año, ya deberían salir del mercado e incorporar las balanzas electrónicas, ¿no? Para que el peso sea justo y el precio sea correcto.